¿Qué es el presidente de la República? Las informaciones no llegan a tiempo, ahí solamente se está en figureo, a cada momento invitan comisiones de faranduleros al Palacio Nacional a degustar y a comer, a hacerse selfish, sin embargo la realidad del país es otra. El presidente se equivocó haciendo esa designación, no tenemos nada en contra de la comunicadora Milagros Gelman, se ganó una buena posición, pero lamentablemente esa no era la que ella merecía. Ahí tiene que estar una persona preparada, que conozca de prensa, que conozca de los problemas nacionales, que esté relacionada con el diarismo, no con la farándula. Porque esto que está ocurriendo en la República Dominicana es para usted analizarlo, tomar decisiones, ayudar al presidente de la República, asesorarlo. Pero lamentablemente ocurre todo lo contrario. En materia de comunicación, la presidencia de la República y el presidente Luis Abinader están huérfanos. Por eso están pasando vergüenzas, porque el presidente no está siendo asesorado, el presidente no sabe decir que no, donde quiera que va, dice que sí, y ha prometido tanto que está quedando mal. Para muestra lo que ocurrió en Cienfuegos. El presidente prometió que le iba a resolver los problemas de las calles, sin embargo, no ha cumplido y por eso la comunidad está protestando en las calles. Ahora está peor que cuando antes, porque ellos estaban tapados, pero ahora vienen y rompían a abrir para nada, porque no tienen solución eso. Nada más que van a partir, que van a meter tuberías, que esto que por aquí, hablando nada. Entonces, no estamos en nada, que nada más vengan todos los días a mover el lodo ahí, y ese aguacero igualito. Ahora está peor y eso es, cada vez a tuve, vamos a arreglar, vamos a esto. Y cada vez que cae una jarinita, porque ellos que son pillas, ahora está a partir tubo, ahora es la cosa más grande. Me dice que ustedes tenían la esperanza, que después de venir el presidente a esta comunidad, ustedes entendían que ya para esta fecha eso iba a estar resuelto. Sí, que podía cambiar la cosa, pero ahora está peor. ¿Cómo está esta situación? La veo fea crítica, porque ellos dicen que vienen a partir para arreglar eso, y no han hecho nada, lo que partieron, mira cómo está eso. Y mientras uno no ve una compañía fuerte, como hacer estrellas, no hay esperanza de nada, porque ahí es lo que está la gente de Divac, y esa gente no tiene herramientas para nada. Lo que viene con un aparato, un arreglo, y entonces lo que hizo fue que se le rompieron los dientes partiendo eso ahí. Ya tiene cinco días, y no han vuelto más por aquí, ni nada, y no han dicho nada. Uno no ha visto ni siquiera un ingeniero de esa gente, estudiado, ni nada de eso. La gente de Divac, que no sabe nada, lo que aman es recogiendo la basura y hablando, eso es lo que aman ellos siempre. ¿Cuál es su nombre? José Francisco Polanco. ¿Cómo se llama esta comunidad? La calle Primera de la Gloria. Gracias. También en el barrio Francisco del Rosario Sánchez, allí dejaron una laguna, y los residentes quieren que se la quiten, porque temen que ocurra una tragedia. Hablamos con ellos, y plantean lo siguiente. ¿Qué situación aquí, Camilo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la situación que se está dando aquí en el Francisco Sergio Sánchez, próximo a la avenida Tuer, es que como ustedes podrán ver, aquí se hizo un materno infantil, vean allá donde está, que se iba a inaugurar junto con esta escuela. Más sin embargo, está funcionando, está funcionando, y miedo de abandono, como ustedes pueden verlo aquí. Y le queremos hacer un llamado al contratista ingeniero Michel Octavio Alba dos Ríguez, de CODIA, 21849. Al señor presidente de la República, al ministro de Educación y al ministro de Obras Públicas, que le estamos haciendo un llamado, que si en unos 15 días no nos dan respuesta de este proyecto, cuánto, cuántos tiene el ingeniero, cuántos días el gobierno pasaron a los contratistas para esta obra, en la cual, aquí si ustedes vienen en la tarde, con mucho sol, encuentran 30 y 40 niños bañándose ahí, y no queremos que se nos haga un muchacho ahí. No, yo te ve como es la situación aquí, con esto, aquí uno no puede ni dormir, aquí cuando se va a la luz andan los moquitos, vea, uno no hay ni que hacer, aparte de que los niños vienen ahí, hay más de 35 niños diarios, a cada rato, a mañana y seis, a la hora que se ahogue uno, es que van a querer reaccionar con eso, porque se los dejaron parados ahí botados, se los han botado que nadie ha más vuelto, los camiones ahí no hay agua, que no se sabe si es la que uno consume, porque se la venden a uno mismo, uno no sabe, uno nada más solamente compre el agua, no sabe de dónde lo busquen. Yo no soy residente de por aquí, pero yo opinaría que ahí, eso ahí habrá que rellenarlo pronto, porque 20 mil camiones rellenan eso ahí, muchos moquitos, sí, yo paseo, porque soy negociante.